hola chicas cómo están bueno en esta ocasión les voy a compartir los productos que me llegó en la cajita viva box box de influencer del mes de abril así que bueno antes que todo para las chicas que no saben o no tienen información de lo que se trata esta página pues bueno les explico rápidamente influencer puntocom es una página donde tú te puedes registrar totalmente gratis enlazas tus redes sociales como facebook twitter instagram tu blog si tienes canal de youtube aunque no hagas vídeos tú los puedes enlazar y pues de lo que se trata es de que ellos te envían un correo electrónico una vez tú más o menos seas una buena candidata para hacer reseñas de estos productos y tienes que estar pendiente de este correo porque ahí te hacen un cuestionario que más o menos creo que te dan como tres días para que lo llenes pues ya lo llenas es referente a los productos que te pueden enviar y así pues no se equivocan en tus gustos si te envían una base o una bb cream pues ya más o menos saben qué tono de piel eres y todo eso y ya que hayas calificado pues te envían un correo electrónico avisándote que te van a enviar tu primera cajita a la dirección que tú hayas puesto cuando te inscribiste a esta página muchas de ustedes me preguntan cómo es que puedo recibir una cajita yo ya me inscribí y enlacé mis redes sociales pues la verdad es que no entiendo porque pues yo es lo único que hice enlazar mis redes sociales recuerdo que si tardó un poco en que yo calificara después de que enlacé mi página de youtube es cuando empecé a recibir mis cajitas y de ahí lo que me ha ayudado es que he seguido este pues haciendo las reseñas de estos productos compartiéndoles con ustedes mis opiniones que tienen que ser totalmente sinceras no tienes que por ejemplo hablar de un producto bien cuando no te gustó más que todo esto es con el bien de que tú pruebes nuevas cosas y así compartas con tus amistades con tus amigos o conocidos y bueno vamos a empezar a mostrar los productos que me llegaron en esta cajita que como les menciono de nuevo se llama viva box box y este comparte una foto en instagram si no me siguen este me pueden encontrar como este la mega mayra y bueno lo primero que viene en esta cajita que esta vez es en color amarillo es una vaselina es en spray y tiene 6.5 onzas el valor de esta vaselina en las tiendas supermercados o farmacias es de 7 99 y pues déjenme decirles que vaselina es una de las marcas que no me tenía muy convencida en lo que son las cremas porque siento que no hidratan lo suficiente pero en esta ocasión me gustó mucho el olor más que todo y que es muy fácil de aplicar se absorbe muy rápido y pues te deja un olor así como como este a cocoa más o menos lo siguiente que me llegó son dos esmaltes súper hermosos cada uno vale 169 menos de dos dólares y lo puedes encontrar exclusivamente en walmart dice aquí están bien económicos están muy bonitos y están este hermoso los colores y bueno es de la marca por este es de puros brillitos y este es un color así como rosita muy bonito incluso se parece a un esmalte de revlo que es mi favorito este unas toallitas este si de la marca zeta fio dice que son este nueva presentación el precio de estas toallitas es de 5 99 y creo que trae alrededor de déjenle cuantos ya le encontré trae 25 toallitas que son me encantó este producto ya que pues yo me maquillo muy seguido así que para remover el maquillaje pues es algo nuevo que voy a probar es de una marca muy conocida y pues vamos a probarlas a ver lo siguiente que me llegó en la cajita es este es como un labial bálsamo de la marca new york color y es en el color a ver de quién ver aquí es el 0 40 south fairy berry algo así lo voy a escribir en la pantalla y es como un rojito intenso se siente en los labios como si fuera un bálsamo pero está bien bien pigmentado así que me encantó y aparte del olor es así como hacer es por último me llegó una mascarilla de la marca montan jonis algo así este pues está bien raro el nombre verdad y tiene un valor de 2 dólares con 49 centavos esta mascarilla es de coco así que va muy bien con la crema que me mandaron y la voy a probar se siente que es líquida entonces nada más te la aplicas la deja secar por unos 10 15 minutos la retiras y aquí dice que tengo una piel suave radiante y fresca así que la voy a utilizar porque la que me habían enviado una vez era de las que te ponías así como una telita en la piel no era líquida entonces yo no sabía ni cómo así que ya la estaré utilizando y lo mejor de todo es que no experimentan con animales así que es muy natural este ayuda al ambiente así que chicas pues esto fue todo en este vídeo las quiero mucho espero que les haya gustado y pues si tienen alguna duda pregunta me dejan saber en los comentarios en la cajita de información estará el link para que ustedes vayan a la página de influencer puntocom me parece que nada nada más es para las personas que viven en eeuu y canadá no estoy segura pero también los voy a dejar el vídeo de mi amiga este jessica mezquita donde explica también pues el proceso de cómo puedes obtener esta cajita gratis nos vemos en la próxima un besote bye bye y